Hola, soy Antonio Martín, monitor de las escuelas deportivas de voleibol de Ginés. En la clase de hoy queríamos hablar un poquito de táctica, táctica básica. Vamos a dedicarnos a lo que es la táctica muy básica. Y bueno, vamos a hacer una introducción, digamos, a cuánta gente hay en el campo, cómo se mueven. El voleibol básico es facilito, simplemente se utiliza un sistema de recesión en W, muy fácil. Entonces, bueno, voy a introducir un poquito porque normalmente vienen mis alumnas y normalmente no saben las posiciones del campo, no saben la normativa mega básica. Entonces, esto la verdad es que es importante para empezar a jugar a voleibol, es importante por lo menos saber moverse un poquito en la pista, ¿vale? Bueno, simplemente deciros que en voleibol juegan en pista 6 personas, ¿vale? 6 personas, pero hasta un máximo de 12 van, digamos, al partido, ¿vale? 12 en competiciones internacionales son más, son 14, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros son 12 personas, más el entrenador, más el cuerpo técnico y los asistentes también del entrenador, ¿no? Pero bueno, en principio 12 personas, de esas 12 personas solamente 6 en pista, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito lo que es el campo, ¿vale? Ya las he ubicado con el número, ¿vale? En cada zona un poquito para que no nos perdamos. Bueno, esto sería el balón, le voy a poner aquí a un ladito, ¿vale? Tenemos aquí dos campos con los jugadores, y vamos a empezar lo que... Bueno, os voy a identificar un poquito el campo, bueno, 9 por 18, ¿vale? Aunque eso tampoco... Las líneas se incluyen dentro del campo, o sea, a la hora de jugar, las líneas que miden 5 centímetros, si cae un balón en la línea, es dentro, ¿vale? Aquí estaría la red, la red normalmente, como dije en la parte técnica, va desde los 2 metros para Benjamines, ¿vale? Hasta allá las categorías. A partir de juvenil ya se tiene la altura máxima, ¿vale? Que serían 2,24 para mujeres y 2,43 para hombres, ¿vale? La red estaría aquí, y ahora habría aquí unas varillas. Esas varillas no las pueden tocar los balones, ni pueden pasar los balones por detrás de las varillas. Unas varillas de 1,80, ¿vale? Que sobresalen por encima de la red, ¿no? Está aquí en este lado a los lados. Bueno, os voy a indicar, bueno, la zona de saque, ¿vale? Para quien no la conozca, se puede sacar desde una rayita que hay aquí, hasta que hay otra aquí. A lo largo de toda esta zona, detrás del campo, sin pisar la línea, por supuesto, se saca, ¿vale? Normalmente, bueno, normalmente no siempre. Saca el jugador de zona 1, ¿vale? Este sería el jugador de zona 1, ¿vale? Está aquí a la derecha. Esta persona se vendría aquí, fuera del campo, con el balón, y sería la que saca. ¿Cuándo saca cada equipo? Bueno, pues se saca cuando recupero el saque del equipo contrario. O sea, si hemos echado el sorteo, saca este equipo, y este equipo, por ejemplo, empieza a jugar y falla la jugada, pues ahora es cuando el equipo contrario rotaría, ¿vale? Ahora os enseñaré el tema de la rotación, ¿vale? Y el que esté en zona 1, sería el que saca. En este caso, no sería este. Si este equipo saca y esta gente tiene que rotar, no sacaría este, sino que rotaría. Y el siguiente que venga a esta posición, que sería este, sería el que saca, ¿vale? Bueno, eso ahora lo explicaré un poquito. Ahí va. También os voy a indicar esta línea, que está a los 3 metros de la red, ¿vale? Esta línea de aquí, me gustaría que lo supieseis. Porque esa línea separa un poquito quién puede golpear el balón por encima de la red y quién no en salto, ¿vale? O sea, me voy a explicar mejor. Esta zona de aquí, que es la zona, digamos, de ataque, ¿vale? Estos serían los zagueros, estos serían los atacantes. Solamente las personas que estén aquí en esta zona, o sea, jugadores de zonas 2, 3 y 4, ¿vale? Tienen derecho a saltar en esta zona del campo y golpear el balón por encima de la red. Por debajo de la red no hay problema. Pero por encima de la red, si alguien salta y golpea, como alguien de los de atrás, de los zagueros, vengan aquí, salten aquí y golpeen el balón por encima de la red, sería falta automáticamente, ¿vale? Así que está parada de limitar. Y veréis también aquí que hay unas extensiones, ¿vale? De esa línea. Y esas extensiones, a ver si se ve bien, voy a poner un poquito más cerca. Esas extensiones de la línea son porque antiguamente, claro, dijeron, no se puede saltar aquí en el campo, los zagueros. Pues ellos eran muy inteligentes y hacían esto, venían por aquí fuera y remataban desde aquí, ¿vale? Entonces, era la forma de buscar la trampa, entonces ya lo modificaron en el reglamento y ya automáticamente no se puede saltar, los zagueros no pueden saltar, porque si a lo mejor el atacante principal es zaguero, pues es una forma de alejarlo de la red, ¿ok? Bueno, pues ahora vamos a meternos en materia. Os voy a explicar un poquito lo que es, como es la rotación, ¿vale? La rotación, bueno, vamos a empezar con las zonas del campo mejor, ¿vale? El campo de volleyball se divide en 6 zonas, ¿vale? Aquí. Lo voy a poner como cuadrado, ¿vale? Pero ahora os explicaré que esas líneas son inexistentes, no existen, ¿vale? Aquí tenemos zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. ¿Esto qué significa? Que el de zona 6 no puede meterse aquí, ¿no? ¿Vale? Ahora os lo explico bien. Hay una norma en volleyball que dice que antes de comenzar el juego, o sea, antes de que se efectúe el golpe del saque, ¿vale? Cada jugador tiene que estar en su zona. Su zona significa que, por ejemplo, jugador de zona 6, mira las paredes que tiene, ¿vale? Imaginarias, son paredes imaginarias. Tiene que estar, por ejemplo, a su derecha tiene el número 1, ¿vale? Pues el número 1 tiene que estar a la derecha del 6, a su izquierda tiene el 5, miramos esta pared, pues el jugador tiene que estar a su izquierda antes de empezar a jugar, ¿vale? Y delante está el 3, pues antes de empezar a jugar, el 3 tiene que estar por delante del 6. ¿Significa eso que no me puedo mover este cuadrado? No, ¿vale? Yo puedo estar metido aquí en esta zona, ¿vale? Pero el jugador que va por encima mía siempre tiene que estar, ¿vale? Así. Siempre tiene que estar por delante. Y lo mismo con los laterales, o sea, yo me puedo meter en cualquier lado, yo puedo estar aquí, mientras que este esté a mi derecha. En el momento que este se cruce un poquito, ahora lo haremos viendo los pies, porque esto se delimita con los pies, viendo los pies. En el momento que esté un poquito fuera del lado, antes de empezar a jugar, ya es falta, ¿vale? El árbitro lo pitaría como falta. Ahora os enseñaré falta de posiciones y de rotación, ¿vale? Y sería punto para el equipo contrario, directamente, ¿vale? Lo ponemos así. A ver, dentro de esta normativa, pues ahora, ya cada entrenador coloca y sitúa a los jugadores como les dé la gana, pero siempre teniendo en cuenta estas posiciones, ¿no? O sea, el 1, por ejemplo, tiene aquí dos rayas, tiene esta, no se puede cruzar con el 2 antes de empezar a jugar, y a su izquierda con el 6, ¿no? Pues así cada uno buscando sus líneas. ¿Cómo se ve si se cruza o no se ha cruzado? Pues aquí tenemos los pies, por ejemplo, vamos a imaginarnos que estos son los pies del jugador de zona 6, que está detrás del 3. Y aquí está el 3 muy pegadito, ¿vale? Hacemos una línea imaginaria y siempre, fijaros, siempre va a estar, el de 6 está más atrás que el 3. Si estos dos pies, por ejemplo, estuviese uno aquí bien colocado, pero este sobrepasase un poquito, digamos que este es el jugador de zona 3 y este es el de zona 6, antes de empezar a jugar, ¿vale? Pues entonces sí habría una falta, ¿vale? Siempre miramos los pies alineados completamente, ¿vale? Pero en el momento que un milímetro más adelante uno que otro, ¿vale? Ya sería falta, ¿ok? Bueno, vamos a borrar esto un poquito. Entonces, esto al principio cuesta mucho cogerlo, o sea, esto dice la gente, bueno, ¿para qué sirve? Ya después, conforme vayamos jugando, vamos viendo un poquito para qué sirve todo esto, ¿vale? Tema de rotación. Yo hemos dicho que rotamos cuando el equipo contrario está sacando, cuando le ganamos el punto, ¿vale? Recuperamos el saque y ganamos el punto, por supuesto. Antiguamente no, antiguamente solamente recuperábamos el saque y teníamos derecho a sacar sin meter punto. Pero bueno, la normativa ha cambiado para que sea el juego más rápido, ¿vale? Así que simplemente lo que hacemos ahora es que eso, el equipo contrario, por ejemplo, ha sacado, han fallado el punto y ya las rotamos. Ahora lo que hacemos es, el sentido de la rotación va así, ¿vale? Lo señalo con flecha. Va en el sentido de las agujas del reloj, aquí, ¿vale? Así. Los números irían en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la rotación va en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, este que era zona 1, pasaría aquí, 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 aquí y aquí. ¿Quién sacaría? El que era ante 2, ¿vale? Pues sacaría ahora, sería jugador de zona 1, ¿vale? Y sería el que saca, ¿vale? Bueno, vamos ahora con la falta de posición y rotación, ¿vale? Que normalmente muchas veces se confunden unas con otras. Como hemos dicho, la rotación, vamos a pintar otra aquí, ¿vale? Es que he borrado yo el sentido de la rotación. Aquí. El arbitropista, hemos ganado el saque y nosotros, por lo que sea, porque una vez que comienza el juego, nosotros podemos variar los jugadores. Los jugadores, no sé si lo he dicho, los jugadores ya se pueden cruzar entre ellos como desde la gana. O sea, eso de las posiciones antes del saque, ¿vale? Después, una vez que ya se ha sacado, ya cada uno se pone donde quiera, ¿no? Donde, digamos, tácticamente tenga que estar, ¿no? Ya si somos más especializados, pues habremos hecho 10.000 cambios ahí. Entonces, después, a la hora de rotar, tenemos que volver a nuestra posición inicial. Que muchas veces eso se olvida. Entonces, imaginaros que el número 2, le voy a poner aquí un color amarillo para que se vea, ¿vale? Es el colocador. Hemos empezado. O sea, estabais jugando. Y ahora, durante la partida, ha terminado aquí, por ejemplo, colocando, ¿no? Una posición básica del colocador en zona 3. Y ahora tenemos que rotar. Muchas veces se nos olvida. Y esta persona se cree que está en zona 2, cuando es el colocador el que tendría que estar. Y va a rota mal, ¿vale? Digamos que el rote se pone en posición de saque cuando debería ser el que saca, que estaba aquí en un principio, el que rota hacia acá. Entonces, esa falta de rotación, ¿vale? Si nosotros rotamos mal, ¿vale? Solo pita el árbitro, ¿vale? Y nos penaliza con un punto. Ya otra cosa es la falta de posición. Falta de posición es, por ejemplo, si estamos así. Y, por ejemplo, este que tiene que estar por delante del 6, se pone aquí detrás, ¿vale? Ahí estaría la falta de posición. Entonces, ya ahí el árbitro pitaría igual. El castigo es el mismo en posición de rotación, ¿vale? Pero sería el posicionamiento en el campo a la hora de comenzar la jugada, ¿vale? Bueno. Y ahora vamos a ir con la fase del juego, ¿vale? Fase del juego. A ver cómo os explico yo la fase del juego. Voy a poner este otra vez de rojo. Si un equipo saca, ¿vale? Si un equipo, por ejemplo, este equipo saca, vamos a poner aquí el saque. Las dos principales fases del juego que se trabajan mucho son el K1 y el K2. Esto se entrena muchísimo, ¿vale? En los entrenamientos. K1, vamos a separar un poquito lo que es recepción de defensa, ¿vale? Cuando este equipo va a recibir este balón, ¿vale? El balón de saque se llama recepción, ¿vale? Y cuando este equipo ya va a... No es recepción, es defensa. Va a defender el balón, ¿vale? O sea, este sistema de juego en el que tienen que recibir la pelota de saque se llamaría. K1, ¿vale? Los movimientos que hacen, o sea, viene el balón de saque, ¿qué movimientos haría? Tienen tres toques. Pues el primero, por supuesto, sería recepción, ¿vale? Frenar la pelota, después iría la colocación, ¿vale? El colocador que tenga en el campo la colocaría y, por último, la fase de ataque, ¿vale? Que sería el remate. Esto le llamamos K1. O sea, yo digo en un entrenamiento, vamos a practicar K1. Y ya saben que se tienen que poner... Como cuando vamos a... O sea, perdón, me estoy guiando. Cuando vamos a recibir un saque, pues nuestra posición, nuestro sistema de juego... Perdón, no me sale la palabra. Sistema de juego. Nos tenemos que poner para recibir el saque. Esta parte, sin embargo, a esta gente, si yo les digo vamos a trabajar el K2, a lo mejor no se hace igual que el K1. En los inicios, en la que voy a explicar, el sistema que voy a explicar hoy, es igual, ¿vale? Es muy básico. Pero ya conforme vamos avanzando, a lo mejor esta gente no ha bloqueado. Pues primero porque no se puede bloquear el saque, ¿vale? Pero en esta fase sí hay bloqueo ya. En esta fase lo que va a variar una de otras es que hay bloqueo. Si hay un bloqueo simple, por ejemplo, bloquearía el mismo colocador, ¿vale? Pero si ya es avanzado, pues podría haber un bloqueo doble, incluso triple. Y aquí varía la forma de defender, ¿vale? Entonces vamos a llamarle K1 a recepción, colocación y ataque. Y K2 al bloqueo, lo que es la defensa del balón, ¿vale? Y ya después la vuelta del balón al colocador para realizar el contraataque. ¿Ok? Venga, pues vamos con los sistemas de juego, ¿vale? Este es el más fácil. Dos colocadores, ¿vale? Se llama sistema 4-2. Significa que cuatro jugadores los he puesto en rojo, ¿vale? Para que se vean más claramente. Además he puesto las zonas del campo, un poquito, para que las veamos. Cuatro jugadores se dedican a... por supuesto todos reciben y tal, pero lo que es ataque, ¿vale? Lo hacen los jugadores de rojo y ellos dos colocan, ¿vale? ¿Qué conseguimos con este sistema? Bueno, en principio tenemos dos colocadores, ¿vale? Recibimos nosotros... bueno, podemos recibir... hay mis maneras, ¿vale? De sistemas hay los más grandes. Pero bueno, voy a explicar lo que... voy a encaminar un poquito a lo que yo doy en voleibol, ¿vale? Con mis alumnas de inicio, ¿vale? Y serían cuatro atacantes y dos colocadoras. Entonces, este sistema lo que permite es que siempre voy a tener una colocadora delante. La colocadora normalmente en los inicios coloca desde zona 3, o sea, colocaría aquí, ¿vale? Colocaría aquí, tenemos ataque por zona 2, ¿vale? Que es esta, por zona 4, y la colocadora se estructuraría en zona 3. Ahora mismo, no podría ponerse a la jugadora porque sería, como ya sabéis, falta de posición, como he explicado antes. Entonces, nuestro sistema de recepción sería una W, ¿vale? Fijaros, esto sería una W normal, ¿vale? Ahí. Y está aquí. Pero con este sistema en W tenemos un error. Y sería que la colocadora de delante está recibiendo. Si yo recibo el primer toque, no puedo colocar con el segundo. Entonces, esta jugadora lo que hacemos normalmente es la escondemos. Fijaros que está a la izquierda del 3. Vamos a poner la línea por aquí. Debe de estar siempre a la izquierda del 3. Entonces, nosotros jugando lo que hacemos es que la escondemos y el 3 ocupa su sitio. Siempre manteniendo que la jugadora esté a su izquierda, ¿vale? Si no sería falta de posición, ¿vale? Simplemente jugamos con las normas, ¿vale? Jugamos con las normas. Lo que hacemos es que el jugador de aquí, que no es el colocador, se viene para acá a recibir. Y ya tenemos unas colocadoras de las de delante, ¿vale? Que en el momento que saque el equipo contrario, pues rápidamente ir aquí y ya jugaremos. Fijaros. Le llaman sistema W. Yo creo que está claro, ¿no? Eh... Tenemos la colocadora. Los de delante, los que pueden saltar delante, por supuesto, que son la colocadora más ellos dos, son los que rematan, ¿vale? Por ejemplo, esta zona y esta zona, ¿vale? Zona 2 y zona 4. Y esto sería recepción. Recesionar los 5 de atrás. La colocadora que vendría corriendo para colocar. Y después el ataque se haría por zona 2 o 4. ¿Vale? Este es un sistema de recepción básico. Después, el equipo contrario, eh... En los inicios, simplemente el colocador que normalmente coloca en 3, eh... Los demás, digamos, también defienden en W. O sea, defienden en W, lo que es el K2, ¿no? W, y solamente saldría al bloqueo lo que es la colocadora. Si la colocadora, por ejemplo, es una persona muy bajita y tenemos ya cierta... Cierto nivel de movimiento. Pues muchas veces lo que hace es que la colocadora, en vez de colocarse en zona 3, se colocaría en zona 2. Y los ataques serían por el centro y por aquí. Esto es una evolución ya. Yo no suelo usarlo mucho, ¿vale? O casi nunca. Pero es una evolución ya al sistema W normal. Porque ya aquí, el que bloquearía, a lo mejor si esta persona es la más alta. Normalmente yo juego con la colocadora y la colocadora si es bajita es un fastidio para bloquear. Aquí ya no. Aquí ya hemos evolucionado un poquito y tenemos en el centro una persona que es altita. ¿Qué pasa? Que la colocadora tiene que tener fuerza para colocar desde zona 2 a zona 4. Eso hay que encontrarlo, ¿vale? Eso hay que trabajarlo y cuesta. Entonces, digamos que es una evolución. Es subir un peldaño más, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo como estaba al principio. Nosotros hablamos... Yo hablo de diagonales, cuando coloco a la gente hablo de diagonales, por ejemplo. A ver... Así, así, así... Las colocadoras van en diagonal, ¿vale? De una esquina a otra. Ellos en diagonal y ellos en diagonal. ¿Para qué sirven esas diagonales? Pues esta diagonal de colocadora sirve para que mientras... Si una rota aquí, la otra rota aquí. Siempre tengo una colocadora delante. Si esta rota aquí, esta rota aquí y tengo una delante. Si esta se va para atrás, ya tengo una colocadora aquí delante. O sea... Se ponen en diagonal simplemente para tener siempre una colocadora en la zona, ¿vale? En la zona de delante y así poder tener un ataque, digamos, más rápido, ¿no? Lo reciben el resto de jugadores. La colocadora se esconde, ¿vale? Voy a poner rápidamente donde se esconde siempre. Como hemos dicho, formamos la W. Vamos a ver... W... Así. Que se ve un poquito. Si la colocadora delante, por supuesto, no quiero que reciba. Ya sabéis lo que hacemos. La escondemos y viene esta persona aquí a defenderla. Si la colocadora estuviese en este lado, pues lo mismo, ¿vale? O sea, estaría en este lado. A ver, esperamos. Esta aquí. Así. Así. A ver... Aquí. Que la colocadora está en este lado. Lo mismo, la escondemos en el otro lado y el del centro viene. Y si la colocadora tenemos la suerte de que está en medio, pues ya no hace falta esconderla, sino que directamente se queda ahí, ¿vale? Esto iría así. Pues básicamente este sería el sistema de recesión, ¿vale? El K1 y el K2 sería lo mismo, pero simplemente o esta persona o la que nosotros designemos iría al bloqueo. Normalmente al inicio se bloquea con un solo... El bloqueo no tiene tanta importancia porque no suelen llegar a la red. Se le presta más importancia a lo que es el sistema defensivo, ¿vale? Aquí detrás también podemos hacer cambios. O sea, si a mí, por ejemplo, si las colocadoras están... Las dos colocadoras a lo mejor son las que más se mueven por lo que sea, ¿no? Ya está dependiendo de las características de cada jugadora. Si ella se ha cambiado aquí para rematar y aquí tengo esta persona, pero esta persona, por ejemplo, no se mueve, pues una vez que se saque ya cada uno se puede mover de donde le dé la gana. Entonces, recibiríamos a lo mejor así porque cruzarse durante... Mientras viene el balón, al final no recibimos bien. Pero una vez que recibamos y el balón vaya a la colocadora, aquí puedo hacer los cambios que a mí me interesen. Entonces, si esta persona se mueve más que esta, simplemente las cambio y esta persona, que es la que abarca más espacio, ¿vale? En el terreno de juego, me defendería todo el centro del campo. Normalmente, mis jugadoras más buenitas las suelo meter en el centro del campo porque balones cortitos que me manden aquí, fintitas... Suele cubrir lo que es la mayor zona de campo posible, ¿vale? Esto sería lo que es el sistema 4-2, es el básico que nosotros hacemos en las escuelas de inicio, ¿vale? Y os voy a comentar ahora los otros sistemas, pero bueno, los veremos ya para... para tácticas un poquito más avanzadas. Bueno, os voy a hablar un poquito de los otros dos sistemas básicos, ¿vale? He puesto otra vez esto de nube doble. Hemos hablado del sistema 4-2, que es el que he desarrollado un poquito, ¿vale? Simplemente cuatro rematadores, dos colocadoras. Ahora vendría el 6-2. 6-2 no significa que tengamos más jugadores en campo, sino que los jugadores hacen otras funciones. Por ejemplo, las dos colocadoras en el sistema 6-2 aparte de colocar, atacan. ¿Cómo se consigue eso? Pues la jugadora que está detrás es la colocadora antigua. En el sistema anterior, ella era la colocadora, teníamos dos atacantes, ¿vale? En este sistema, la colocadora detrás es la que sube a colocar y conseguimos tener ataque por tres zonas. Aumenta lo que es el nivel de ataque, ¿vale? Pero para esto ya es un salto muy grande porque ya empezamos a especializar jugadores, ¿vale? Muchísimo más. Bueno, las colocadoras desde luego. A mí me gusta que todas mis alumnas sepan hacer de todo. Pero ya dando este paso, hay que ir especializando un poquito. Entonces, yo normalmente estos pasos los voy dando ya cadete juvenil, tirando para el juvenil, ¿vale? Me gusta a mí hacer estos cambios. Aquí lo que conseguimos es que esta colocadora no puede saltar aquí. Recordad que los zagueros no pueden saltar y golpear al balón por encima de la red. Pero, por supuesto, sí puede venir, colocar y después hacer otra función aquí atrás, ¿vale? Ese sistema lo veremos ya con táctica avanzada, ¿vale? No quiero complicaros mucho. Pero simplemente lo que conseguimos es que la colocadora de atrás es la que coloca. Conseguimos tener un tercer atacante, ¿vale? Tenemos tres posibilidades de ataque. Entonces, claro, ya empezamos a especializar a todos los jugadores, ¿vale? Y ya el sistema último, voy a ponerlo aquí, a ver... Sería un 5-1. Yo suelo rondar entre estos dos sistemas para juvenil y señor. Suelo rondar estos dos sistemas. Normalmente es el 5-1 el que utilizo, ¿vale? Solamente una colocadora. Pero sí es verdad que cuando jugamos con equipos muy complejos que saben dónde está la colocadora porque las tácticas ya las conocemos más o menos de los entrenadores así de niveles ya más en comunidad. Conocemos los sistemas. Entonces, si yo, por ejemplo, la colocadora sé que va a estar aquí, el equipo contrario me la intenta buscar mucho. Yo he tenido que modificar el sistema de juego. A lo mejor la que está en diagonal con la colocadora es la opuesta, ¿vale? El próximo día explicaré sus características. Pero a lo mejor la opuesta no sabe colocar igual que una colocadora. Tiene funciones de ayuda de colocación. Pero a lo mejor no sabe. Entonces muchas veces he tenido que modificar el sistema de juego y meter una segunda colocadora porque a esta me la estaban buscando bum 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 y perdíamos muchos puntos. De esto saben mucho mis alumnas señor que este año nos hemos visto con dos o tres equipos que nos martirizaban con ese sistema de juego, ¿vale? El sistema este sería eso, un 5-1. Solamente hay una colocadora, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando está la colocadora detrás, en esta posición, esta o esta, pues ella entra, coloca, tenemos tres ataques. Sin embargo, cuando la colocadora está delante, ¿vale? Por cierto, no lo he dicho. La colocadora cuando es zaguera normalmente coloca entre zona 2-3, ¿vale? Aquí. Esta es la zona 2, esta es la zona 3, pues normalmente colocan zona 2-3. Está determinado sí un poquito porque a estas personas les viene mejor el balón. Cuando ella coloca de aquí les viene mejor la pelota, ¿vale? Y eso está estudiado, bueno. Zonas 2-3 normalmente es donde colocan, ¿vale? Cuando la colocadora está delante, tenemos dos ataques solamente, pero normalmente esto lo suplimos con alguna persona de atrás también que ataque. Entonces, si tenemos una persona alta que sea coordinada y puede hacer un remate sin pisar la línea de 3 metros, ¿vale? Antes, pues a lo mejor tenemos esta zona de ataque, esta zona de ataque y a lo mejor esta persona me puede rematar por aquí, ¿vale? Saltando desde aquí, ¿vale? Ya eso se trabaja, ¿vale? Desde luego yo todavía no lo estoy trabajando mucho porque esto ya requiere un nivel altito de juego. Yo lo suelo usar, este año hemos empezado a usarlo, la senior, ¿vale? Pero bueno, ya estamos hablando de sistemas de ataque más complejos, ¿vale? Ya el próximo día haremos un repasito de todos los sistemas así más complejitos y explicar un poquito las posiciones del campo y tal, ¿vale? Esto vamos a dejarlo porque es más avanzado. Y bueno, eso sería más o menos la táctica básica, ¿vale? Nosotros jugamos eso, sistema de recesión W, dos colocadoras, ¿vale? A mí me gusta que todas mis jugadoras hasta cadete sepan colocar, sepan rematar, entonces no las suelo especializar demasiado. Aunque después a la hora de jugar un partido, pues a la que le gusta colocar más o tiene más cualidades, se busca que jude más en esa posición, pero bueno, me gusta que sepan hacer buen de todos, ¿vale? Bueno, pues un saludo y el próximo día veremos táctica, digamos, más avanzada ya. Espero que mis alumnas lo sigan también para recordar un poquito lo que después se nos olvida. Hasta luego, un saludo.